Filosofía del Derecho Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 136 Segunda parte La Moralidad Sección Tercera El Bien y la Conciencia 134 Puesto que el obrar exige, por sí, un contenido particular y un fin determinado, pero como el término abstracto de deber no contiene a un hada semejante, surge la pregunta ¿Qué cosa es el deber? Para esta determinación no existe, primeramente, otra cosa que esto, realizar el derecho y cuidar del bienestar como determinación universal, el bienestar de los otros.